La protesta es por el resto de débito definitivo, por los compañeros que hacen el resto de débito que hace rato que venimos con promesas y mentiras de parte del gobierno, que le van a otorgar un préstamo para que salgan de la financiera y hasta el día de hoy no pasa nada. Así que ahora vamos a pedirle respuesta al gerente del Banco Nación porque tuvimos una reunión con él y él se conforme a trabajar en esto y hasta el día de hoy no se hizo nada. La preocupación de ustedes es cuando le acrediten en el aguinaldo que sufran descuentos, ya sea en esto o en los sueldos. Exactamente, ya está pasando ya que le está tocando a compañeros que no están cobrando casi un peso. Imagino ahora para el aguinaldo, ¿me entiendes? Entonces nosotros queremos darle una solución terminante a esto ya. ¿Queremos el resto de débito definitivo o queremos que el gobierno se haga cargo de las deudas de los compañeros? Por supuesto, nosotros pagándole la deuda pero en cuotas mínimas, pero pagándole al fin. ¡Gracias!